Música 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 Aló, ¿cómo me le va patrón? Muy bien, ¿y usted mi rey cómo está? Todo bien, gracias a Dios Qué bueno doctor, ¿ya llego a la tierra? Sí, sí, hágame ahí Qué bueno mi hermano, pues entonces venga ya mismo para acá para la finca, lo necesito Claro, estamos para las que sea, tú sabes Hay una campaña muy buena para hacer una vueltecita que usted le puede traer muy buen beneficio Véngase para acá ya por favor ¿A qué hora nos vemos? Pues ya inmediatamente, véngase ya mismo por favor Estamos activados, nos vemos allá Hola, ¿cómo tú te llamas? Te llamas Hola, beba ¿Cómo tú te llamas? Te llamas Te invito un trago, mami A lo que tú te motivas Y perrear y perrear con tu amiga Es que andas soltera, suelta y está bella Hoy Yo sé ya lo que tú quieres más Con ese traje corto Yo no me comporto Es que tú tienes algo, mami Que me gusta a mí ¿Qué será? No sé Que es Lo único que importa es que No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo Hola, beba ¿Cómo tú te llamas? Te llamas Hola, beba ¿Cómo tú te llamas? Te llamas Me tienes curioso Mami, hace rato Detrás de ti Ahí es que voy Detrás de ti Ahí es que voy No te quites, mami Tú sabes quién yo soy Y arriba Me encanta cuando te ponen difícil y agresiva Para que no digas que yo me quité Ahora sí que yo me activé Sabías que Te ves muy bien Quiero saber Si quieres bailar conmigo Junto a la pared Me le pegué Sabías que Te ves muy bien Quiero saber Si quieres bailar conmigo Junto a la pared Me le pegué Hey, hey Hola, beba Como tú te llamas Te llamas Hola, beba Como tú te llamas Te llamas Te llamas El Bias Te llamas Quiero